Y fíjese que como la cárcel de Quetzaltenango también presenta daños, pues se analiza a dónde trasladar a los reos de San Marcos. Unidades militares especializadas trabajan en labores de rescate. Además del resguardo a la población en San Marcos, otra de las prioridades del Ministerio de Gobernación es reconstruir o identificar un lugar para el resguardo de las fuerzas de seguridad pública que se enviaron a aquel lugar. Además de la protección a la población en San Marcos, otra de las prioridades del Ministerio de Gobernación es reconstruir o identificar un lugar para el resguardo de las fuerzas de seguridad pública que se enviaron a aquel lugar. Además, confirman el traslado de varios reos tras el colapso de la comisaría y la prisión de aquel departamento. Tuvimos que hablar con el presidente del organismo judicial para que pudiéramos tener órdenes de los jueces y nos permitieran trasladar a los privados de libertad, que son 98 allá, 92 hombres y 6 mujeres, para la prisión de Cantel en Quetzaltenango. Hoy tengo que ver muy rápidamente si hacemos una reconstrucción por emergencia, porque tengo un contingente de 150 policías en cabecera que se quedaron sin un lugar en donde estar, ¿verdad? Estamos haciendo esas coordinaciones y es parte de la evaluación que vamos a hacer ahora. El ejército por su parte se concentra en acciones de rescate. La primera prioridad es salvar vidas. Todavía estamos en la primera fase de hacer todos los esfuerzos necesarios y poner todos los recursos para buscar sobrevivientes, principalmente en los lugares donde se sabe que hay personas soterradas o hay personas en estructuras colapsadas. Ambos funcionarios aseguraron que prestarán el apoyo necesario para evitar que se generen actos vandálicos y hurtos a las viviendas, pero priorizan la integridad de los guatemaltecos. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.